No me he sentido más perdido en todos los juegos que ahora, es que no sé qué hay que hacer. Ahora que tienes con esto, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. y los anclajes gravitatorios 2 de 4 esto es más malo que el GPS de Google madre mía vamos a ver si aquí puedo poner otro y y y y y y y No sé qué tengo que hacer, tío Ahora estoy intentando buscar A ver si tengo que poner alguna otra bomba o algo Pero no soy capaz No soy... No sé qué tengo que hacer exactamente No sé cuál es el mecanismo del... Del puzzle o de lo que sea No lo sé No lo sé, estoy perdido, no lo sé No sé cómo puedo frenar Entrando en zona de gravedad cero Ahí, acá, acá No le he salido de la polla Francamente, he apuntado en el sitio He pulsado... Nada, no le he salido de la polla Me he pulsado la X Ahí a tope Y nada de nada de nada de nada La X, no la Y La X en el... La Nintendo Switch Bueno, he llegado a la parte más complicada del juego Entrando en zona de gravedad cero No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ni puñete Ni puñete Ni puñete Destruye los anclajes gravitatorios Destruye los anclajes gravitatorios Pero ¿dónde están los otros dos? No los veo Es que no los puedo ver Si es que aquí se me está escapando algo No los veo No los veo No los veo no lo sé entrando en zona de vacío es que parece que están en el otro lado ¿sabes o no? es que entrando en zona de vacío pero ¿entonces no tengo que salir? es que realmente no lo sé a ver esto está claro eso está clarísimo esto es lo que hayamos así que vamos a centrarnos en los que se supone que están fuera venga sin hacer el tonto no 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 claro claro pero en el momento en el que salga me voy al carajo no encuentro ningún ningún lugar en el que pueda apoyarme no 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 Así es Tengo una idea Tengo una idea Vamos a ver Creo que no va a salir bien pero vamos a intentarlo Vamos a ver Entrando en zona de vacío Ah, pues ha salido bien Hostia puta Rápido La leche No hay que pirarme Ah no, tengo mucho tiempo No hay que ir No hay que ir No hay que ir La novedad es ahora equivocarme de odo No hay que estar No hay Enbueno Ya no hay No hay que vestir No hay que armar Rápido de gravedad cero a ver si me dejas pasar entrando en zona de gravedad cero hombre, ¿qué está pasando? no, menos mal ahí estás se ha soltado el reencaje de la carga 8772 el personal sin preparación deberá abandonar la zona inmediatamente me ha costado, tío la verdad que me ha costado trabajo sabe que es lo que pollas hay que hacer me ha costado mucho trabajo ya me puedo ir de aquí por fin saliendo de zona de gravedad cero coño puta no, no, no no, no no, 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 no Qué barbaridad, una zona encantadora. La cena se servirá en el comedor dentro de diez minutos. Ahora voy. La verdad es que tengo hambre, quiero cenar ya. Espérate, tenemos por aquí. Un montón de balas y un montón de cositas. En este momento no vamos a mejorar nada. El oxígeno. ¿Cómo hago esto? Pero es que está súper lejos. Módulo cinético que es. Bien, ya puedo respirar más. Un inventario. Plasma, plasma, lineal. Tengo un montón. Mover, 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 mover. Así está bien. Todo perfecto. Así se queda. Ah, ya que voy. Espérate, vamos a guardar la partida. Al vacío, al carajo. Eso es lo que quiere decir. Me he llevado un montón de tiempo, eh. Llevo un montonazo de tiempo ahí intentando sacar qué cojones tengo que hacer ahí. Esa altura de bichos, tío. Llevo. Carga 8772, lanzada. La baliza está en camino. Las funciones son normales y la transmisión amplia. Ahora a esperar que alguien la escuche. Colocaré el receptor de la antena. Creía que había visto a mi hermana otra vez ahí. Me saludo como si no pasara nada. Bien, dejaré este canal abierto. ¿Qué? El receptor de la antena de comunicación no responde. Isaac, ¿puedes volver al puente? Esa antena debe estar conectada o no recibiremos la señal de ninguna respuesta a la baliza. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Qué coñazo, tío. ¡No! ¡Ah, ya! Cuarentena levantada. 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 este capítulo es largo vamos a guardar otra vez allá voy ¿a dónde tengo que ir? arriba de esto sabía que ibas a venir pero me asusta igualmente cabrón voy a coger más municiones esto fuera ha tardado 25, 23, 42 vale vale y esto también me lo llevo creo que voy bien vamos a guardar la partida y allá que voy vamos a guardar la partida y eso cuida más vamos a guardar la partida Ha sido complicado, tío. Se me ha hecho largo el capítulo 7. Sí, lo guardamos. ¿Las cosas se ponen mejor? Una nave militar acaba de responder, el USM Valor. No sé qué hacía ahí fuera, pero acaba de recibir nuestra señal de socorro. No hablaremos con ellos hasta que arreglemos esa antena. Desbloquearé la puerta de comunicaciones. Entra y encuentra la estación de control. Muy bien. Son casi las 11, pero la verdad es que quiero seguir jugando. Venga, el siguiente punto de guardado lo dejo ya. No pienso mirar. Es que no voy a mirar. No voy a mirar hace 5 segundos, pero... No voy a mirar. No voy a mirar hace 5 segundos, pero... No voy a mirar. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. No voy a mirar. No voy a mirar. No voy a mirar. ¡Gracias! 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 ¡Farentena levantada! ¡Cago la leche! ¡Gracias! Aquí hay un punto de guardado. Bueno, pues ya está. Por aquí lo dejo. Oye, he avanzado bastante. He querido avanzar. Porque a lo mejor no puedo jugar en el fin de semana. Ya veremos. Porque tengo planes. Viene mi hija para acá. El fin de... Y el domingo a lo mejor me voy a coger setas. Bueno, yo no voy a coger setas, que no tengo ni idea. Pero tengo un amigo que sí que sabe. Y vamos ahí... Yo voy a dar una vuelta por el campo. Mientras que él, si ve alguna seta, pues la cogerá. Y yo qué sé. El tipo Super Mario. Venga, pues nada. Lo mismo de siempre. Un videojuego perfecto. Me ha llevado el mayor susto de mi vida. Cuando el bicho se ha caído justo... Cuando estaba con lo de las mejoras. No me lo esperaba en absoluto. Qué susto. Ahora voy a ver el grito que da. Que creo que ha sido ridículo. Por lo menos en mi cabeza. A lo mejor lo veo menos para tanto. Así que... Guay, tío. La verdad que es un juegazo. Un juegazo. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Estoy muy satisfecho con... Con el día de Space, la verdad. Un... Señor videojuego. Muy, muy bueno. En fin. Aquí se queda. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.